¡Estamos al mismo nivel! Si tú eres el primero y que me diera la vida Estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura Y tú me rodaste como una mazana ¡Estamos al mismo nivel! ¡Estamos al mismo nivel! Sufriendo la vida Hoy no te queriste tan fuerte caída Y a mis pobres brazos ¡Estamos al mismo nivel de tres besos! ¡No ponen mis ojos cuando me pido besos Y dejarte al fin que ya estamos ¡Estamos al mismo nivel! Platos rotos ¡Ah, qué celana! ¿Puedo pedirle a cuantos fotos? ¡Ajito vamos a contrasez con un tema!